Este 25 de septiembre se realizará el primer foro de liderazgo Oaxaca es de mujeres a fin de dar a conocer experiencias exitosas de mujeres emprendedoras que han desarrollado proyectos y espacios destinados al empoderamiento de las mujeres en el país. El rector de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, Julián Luna, destacó que a través de la educación se puede mejorar a las sociedades, lograr estados de igualdad entre hombres y mujeres. El catalizador de toda la sociedad y de todas las sociedades del mundo es la mujer. Es el catalizador el que tiene que sumar al esfuerzo productivo de la familia, de la sociedad, pero también de la confusión empresarial. La Universidad Tecnológica, a través de su Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer, buscará el acercamiento de 1.200 féminas, empresarias, emprendedoras, estudiantes, líderes comunitarias, a través de la capacitación en temas de liderazgo que impacten en sus comunidades. Por su parte, las alumnas del Centro Universitario compartieron sus experiencias en el campo laboral, ya que gran parte de ellas han tenido la oportunidad de viajar al extranjero para conocer nuevas formas de vida, trabajo y desarrollo social a fin de aplicarlos en sus lugares de origen. Hoy en día, la mujer se enfrenta a retos muy específicos en el camino hacia liderazgo, lo que se convierte en un gran reto. Entonces, no solamente es como recibir, recibir información, sino también aplicarlo en nuestro contexto. Actualmente desarrollamos proyectos que generen un impacto social en comunidades. En mi caso, llevo un club de lectura móvil en comunidades donde no cuentan con una biblioteca como tal. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.